¡Suscríbete al canal! Y a la historia le doy un giro, bate, con mi talento no expiro No pienso perder, al menos si lo miro, porque yo soy el que le pidió este tiro ¿Tú pediste este tiro? Para mí no significa nada, no hay un objetivo Si te gano no hay final, no hay ni un 5, y tú lo haces por tu orgullo tan chiquito Por mi orgullo tan chiquito, pues ya mejor detente Tienes un objetivo, un rival fuerte, pero así fracasas en tu carrera siempre De quedarte estancado en lugar de avanzar pa' enfrente Que pensaba, no, tranquilo, señor, mejor quédese callado Porque usted viejo sale regañado, yo hoy vengo más contestón que un adolescente enojado Discúlpame, sé que el formato es simple Y te deshiciste Yo no vine para contarte chistes, mis ganas de mentarte, madres, eran incontenibles Y la verdad es que yo soy ágil, yo vine a hundirte, tienes el futuro de Titanic Mira te da contigo porque no eres fácil, pero no está tan chido cuando solo es sparring Sí, bastante notorio, pero llena mejor ese folio Incontenible, el viejo me tira con odio, pues no te guardes nada porque yo se haré lo propio Yo tampoco tenía que mentarte, es más, ni quería insultarte Pero esto se trata de batalla, se trata de combate Y cuando estás en una guerra no desperdicias ni un tanque Tengo cada puta bala preparada Igual cada rima, igual cada palabra Las cosas que te diga y te escupo en la cara No las vas a olvidar, así que reflexión a las mañanas Yo no olvido, no larmas Yo aprendo y dos lecciones al alma Vine a voltearte las cartas como el karma Y a esta mente vieja no se le olvida nada Así que no mames Yo vine por el puto hecho de que puedo ganarte Esto es una guerra y no se desperdician tanques Viniste a dar abrazo como las batallas vean ¡No! ¡Achígarazo puta madre! Tú sabes que es delito darle contra el bate Tienes que respetarte antes de respetarme Así que créete tú, antes de sentirme Antes de sentirme, hay que llamarme porque se meta Yo sé muy bien que tú te fletas Si te voy a dar un abrazo, va a ser el de Acatempas Y sabes que es tu enemigo, mejor ni te comprometa Que ella me tiene cerca y enfrente Es amante, no de adolescente Esa mente no puedo olvidar para siempre Eres bastante rencoroso con muy poco coeficiente No le creo nada al bate Y esto parece un debate Y mi bate Yo veo que sufriste de Alzheimer Hasta que me viste fue que me recordaste ¡Última! Dale, yo Bueno pues entonces son dale Tu nivel no equivale Esta clase no es profe contra profe Son alumnos especiales ¡No! Son alumnos especiales Por eso es que te grito Es la única forma de hablarte ¡No! Yo sé que ya te aferraste Pero fue muy poco lo que te me lograste ¡No! Esa lástima Tu maldita táctica ¡Sí! Es dar lástima ¡Qué básica! ¡Sí! Estás enojado No es mi pedo Mejor si ya esté a un lado Y creo que algo se me olvidaba ¿Qué? ¿Me querías dar un abrazo Y matarme por la espalda? ¡No! Eso no diferencia dentro de batallas Porque yo puedo vencerte Mirándote a la cara ¡No! ¡Última! Yo te necesito Yo te invisto Entiende que No resisto Estoy cansado Y un chingo Pero para ganarte Todavía tengo un chingo ¡Sí! ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡El primer round, padre! ¡No! 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 ¿Cómo dice? ¡Dice long! ¡Dice long! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Tiempo! Ganarte sin caerle el beat Es talento necesidad La verdad yo no me lo pregunto El motivo me da igual El punto es que yo te aplaste En una batalla de freestyle Y te falta mucho Para ser un guerrero de Shanghái ¡Aaah! ¡Ochos! Y todavía tengo más oportunidades ¿Cuántas veces podré decir Que vayas y chingues a tu madre? Eso no te lo voy a dejar a ti A mí no me gusta contarte Pero espero que la sufras hoy Y el resto de tus tardes Oye manita Se ve que tú no sabes rapear A mí nada me complicas Que no ves que prácticamente Esta derrota es para mi rival ¿A quién se le adjudica? ¡Eh! ¡Qué bueno que mientes mi madre! ¡Qué bueno que no te limitas! ¿Cuántos insultos vas a darme? Pues los que yo te permita ¡Eh! Porque todo se regresa Esto es la vida Y así a la inversa Y no vengo con el papel del karma Vengo con el papel de la albacea Oye mate no rapeas Eso es lo poco que empleas ¡Qué bueno que tú haces rola Si fueras en Sevilla y te los coreas! ¡Que no me coreen! Yo lo he dicho muchas veces Con que escuchen está bien Eso les falta Aunque tienen talento y mucho nivel Pero les falta una puta vida Pa' saber que se reapare Así que Hace un lado bélico ¿No te das cuenta que yo hago esta mierda Sin fines y sin éxito? No me interesa convertirme En el mejor de México Sino enseñarte de humildad Como un teniente en el ejército Como un teniente en el ejército ¡Sí! ¡Qué puto extraño! Con esa mierda no me haces daño Si el freestyle fuera una escuela Y la escuela los peldaños Yo hubiera terminado la universidad Desde los 15 años ¡No! No me cobra nada Parece que se ve ilógico Un teniente del ejército Yo hoy se la meto El papel de heroico ¿Cómo voy a tratar a sus niños héroes? Los avientan por la bandera Son arriesgados Porque quieres ¡No! Porque si no ¿De qué mierda se trata? ¡No! Hay que arriesgar la vida Hay que hacerla que valga ¡No! Te voy a enseñar de esta mierda Porque si no No te enciendes Y eso aquí me duele Te voy a encender en llamas ¡No! Te tienes harto Desde hace un rato Le das gacho Tienes mucho nivel Te he visto darte a papachos Y en esta batalla contra mí Le vas a dar así de gacho Me recuerdas a tus 18 Pero no fue hace tanto Pero no fue hace tanto ¿Cómo que no? Si actualmente ya tengo 24 Y he aprendido mucho de batallas De llegar a las finales No perder en cuartos Oye mi bate Yo no te conozco desde hace tanto Claramente que yo sí respetaba Pero no es mi orgullo verlo en alto Porque tengo que bajarlo aquí Porque yo sí que tengo que ser king Obviamente me conoces Pero ya no sabes Nada de lo que hay dentro de mí Mi poder aumentó Y también mi ki Y eso significa Que ya no tienes nada Que enseñarme a mí Tiempo Matallón 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 Graba los atados Oye Ven para acá En 3, 2, 1 ¿Está gustando el rumbo Que lleva a nuestra exhibición? La verdad es que sí Pero no Hay obvio cosas como yo Pero hay otras Mi rival podría ser opción ¿Qué tal te va trabajando Allá por los juzgados? De huevos hermano Aunque extraño tanto Venir a darles de su puta madre Bastardos Porque que es muy vergas Pero aquí yo tengo el mando Y extrañas tanto el rap Porque no bajas cada 8 días Porque a veces se me complica Es difícil crecer Y tener una vida Pero yo sé que vengo Para darte lo que necesito Explícanos mal ¿De qué responsabilidades tienes? Bueno Conocerte Eso de tirarte Y ofenderte Pero me gusta tanto Que podría ofrecerte ¿Qué vas a ofrecerme? ¿Acaso si te das algo? Bastante Orgullo Huevos Bastardo ¿Tú qué traes Para ofrecerme al cambio? Tú no tienes nada Pero lo sabemos tantos ¿Por qué crees Que yo no tengo nada Para darte? Yo no creo Bélico No mames Te he visto darle Y ofenderte En todos los cifers Pero te falta mucho Para hacer de los de finales Una mano arriba ¿Qué me falta? Me lo dices tú Yo no tengo que decirte Investígalo Y no En gobierno vienes Y me cuentas Porque tu virtud Es ser una puta rata No conocer de la luz Esa mano arriba Porque va a la pregunta Debate Que responde Bélico Esto es Kick back Face to face En 3, 2, 1 Tiempo ¿Tú cómo le haces Para viajar eventos Cuando hay? No te voy a decir Mi secreto del freestyle Hermano Que esperaba Este puto bastardo Ese es mi secreto Cap Que yo siempre estoy batallando Y rapeando también Sí Y también Dando un chingo de nivel No preguntes bajo Dale por poder Se supone que este tiro Es para que nos veamos bien Yo no quiero que te veas bien Ya retírate ¿Por qué tengo que irme? Mejor inspírame ¿Quieres que me vaya? Pues oblígame ¿Quieres ganarme? Atrévete y tírame No estoy esperando eso ¿Por qué haría eso yo por ti? Porque se supone Que eres el master del free Que estás a enseñarle para los kids Pero claro Cuando se te pone un adulto Ya no hay nada que decir ¿Qué responsabilidades tienes? Bastantes hermano De hecho desde mis genes Mantener a mis abuelos Que dinero no tienen Y todavía tengo tiempo Aquí no es cuando conviene Última ¿Entonces cuándo es? Pues cuando sientas Esa lucidez Cuando recuperes La luz y la fe Cuando le metas las ganas Que algún día le tendré ¡Tiempo! Vueltas Acapella Bélico Empieza cuando quieras Los que me conocen Y me han visto Saben que no es bueno Ponerme en una capella He reventado a varios hijos de puta Sé cómo mover mi freestyle Mi cerebro También cómo maquilar Igual que mover la pluma Pero ni una Escrita En mi cerebro No hay lagunas De hecho si Argentina Nos da una plaza de armas Sería el primero En cargar esa bazooka ¡No! Casi me ofendió Pero después de que no rimaste Dos líneas Me valió verga Entonces eres muy bueno Para las acapellas No me imagino Cómo le darías Si no lo fueras ¿Cómo que no rimé Dos líneas, eh? Puto fracasado ¿O qué? ¿Quiere que haga Los de ustedes Los antaños Responder en dos Y luego tirarme un pareado? ¡Oh! Aquí esto del freestyle Hay que darle continuidad Y claro que está rimando Pero ya no eres bueno Para perseguir Ningún hilo argumental No persigo hilos Porque nunca lo he hecho Cabrón Pero me late Que empieces a rapear Como te diga Porque sé que siempre Fuimos tu inspiración ¿No? Sé que así como Te estoy gritando Ahorita Les vas a gritar Mañana cabrón Porque el sueño Del oprimido Es volverse el opresor ¡Oh! El sueño Del oprimido Es volverse el opresor Pero ¿Por qué debería De hacerlo? Se supone que eres Mi abogado Y si yo soy El oprimido Usted es nuestro defensor ¡No! Así se queda esto ¿Eh? Igual como Cuando Franco Al tío González Le habló sin respeto Ahora me toca el papel A mí decirle A este pinche viejo Ustedes ya son obsoletos ¡Última! No, no mames Casi me impactaste Ya vi que si te gusta La comedia Por eso dejaste Los punchline Y empezaste a hacer remates ¡No! Digo yo sé Que cada quien Tiene su estilo Y que eso me tiene Que valer madre Pero que desde que Desmadran mi movimiento Alguien tiene que venir Y enseñarme ¡Tiempo! ¡Fuelto aplauso! ¡Fuelto aplauso! Así déjalo Arriba último rap ¡Díselo! En 3, 2, 1 ¡Abre! No quería venir Por miedo a equivocarme Creo que hasta te lo había mencionado antes De hecho todavía tengo miedo De que sea un desastre Pero las cosas bien aprendidas No se olvidan Y ya sé ganarte Y ya sé ganarte Vaya Así que me has ganado Pero yo también Entonces esto ya está equilibrado Por miedo a equivocarte Quédate callado Papi Equivócate Ya no La vida es para los arriesgados Es para los arriesgados Casi me la clavas Pero lo dije yo hace un rato Y aún así tengo miedo Y me estoy adentando Bastardo Para que veas que tu nivel Ni siquiera es para tanto Lo dijiste hace rato Y yo te repetí lo mismo O sea que aprendí más de ti Que tú mismo ¡No! Eso es El arte de conformismo Y si no quieres que repita Perra Ya no hagas lo mismo No hago lo mismo Pero no te mames Que aprendiste más de mí Que yo Ese es el objetivo Del aprendizaje Así que muy bien Te rifaste Te pongo una estrella O ya puedes largarte Me pones una estrella Y ya puedo largarme ¿Para dónde? Para mi estandarte Aquí seguiré rapeando No voy a retirarme Así llega hasta los 40 Esto me llena como antes Esto me llena como antes Yo voy a seguir viniendo Aunque solo pueda caerle Los martes Ya te dije No me interesa Mejor que antes Pero voy a enseñarles Cómo respetarse Cómo respetarse Sí, baile en club Sí, mi actitud Pero nada de rapeo Ni al full Cayéndole y cantando Bate TV School Tu pisada de elefante La volví la de un mamut La de un mamut Casi fue muy bueno Caminando y rapeando Contra el de los tiernes de perreo Y te voy a enseñar La diferencia El sentimiento Cuando escribas Yo también te coreo Perfecto Perfecto No hay perreo Si yo ni bailo Yo nada más Le rapeo y le caigo Si algún día me observaras En el perro salado No es porque está embriagando Es porque estoy rapeando ¿Está rapeando? Pues qué chido No sabe bailar Le va a la verga Ahorita bien bonito Le voy a enseñar Que no me interesan los ritmos Y te dije Te voy a ganar Aunque no hay objetivo Tú le bailas a la verga Pinche perro Pero no le bailes Tan discreto Es como el que no te ve el suegro Y discúlpenme Agradezcan esta batalla Porque esto sale Cuando nos hacen muy bien Su chamba ¿Cuándo hacen bien su chamba? Ah, vamos a sacarlas del charol Gracias Que te haga Yo tengo la última Va a la casa de gracia Pues lo aprendiste a generar Con tus estupideces No pasas el charol Si no cooperas No agradeces Puto usted no crece Y siéntase orgulloso Porque lo que un mes sembró Florece Checa, checa, checa Ve el respeto que le van a dar Señores ¡Dale un aplauso! Este es face to face